El comercio de proximidad forma parte del ADN de Barcelona. Ha hecho de la ciudad la que es y la modela constantemente. Va mucho más allá de ser solo un sector económico estratégico. El comercio hace ciudad. Los mercados y comercios dotan a los barrios de identidad y aportan bienestar y calidad de vida a los vecinos y vecinas. Nuestro modelo, mediterráneo y familiar, ofrece un trato personalizado. Fomenta la sostenibilidad y la responsabilidad social. Pero en un mundo cada vez más globalizado, donde aumenta el comercio electrónico, los hábitos de consumo cambian y los comercios pierden personalidad. El gran reto es mejorar la competitividad. La Concejalía de Comercio y Mercados impulsa la medida de gobierno, estrategia de refuerzo y proyección del comercio en Barcelona desde el 2017 hasta el 2019. Esta medida plantea la proximidad desde la proximidad. Promociona la innovación digital, la profesionalización del sector y los nuevos modelos de asociacionismo. Se estructura en ocho líneas estratégicas y 43 medidas que responden a tres ámbitos complementarios. Gobernanza, promoción y planificación y estrategia. Queremos potenciar la participación de los agentes y transformar el asociacionismo comercial, generando modelos innovadores de colaboración público-privada como las áreas de promoción económica urbana. Queremos promocionar el comercio de proximidad, mejorando su competitividad y acompañándolo y apoyándolo en su transformación digital y profesionalización empresarial. Ponemos a disposición del sector una amplia oferta de servicios, asesoramiento y formación, generando sinergias con otros sectores estratégicos de la ciudad como el turismo, la cultura y la restauración, que son una oportunidad para que el comercio de proximidad pueda hacer más atractiva la experiencia de compra. Y apostando por la proximidad, descentralizando recursos, servicios y proyectos municipales para dar respuesta a las diferentes necesidades del territorio. Para implementar esta medida, con un paisaje comercial que evoluciona y se reconfigura constantemente, es imprescindible dotarse de un sustrato de conocimiento e información que oriente el diseño y la planificación de políticas acordes a nuevos contextos y necesidades. Por este motivo, se crea el Observatorio de Comercio y Mercados. Barcelona se siente orgullosa de su comercio de proximidad y cree en él. Queremos dar prestigio al comercio y crear un espacio de talento donde imperen la calidad y la innovación. Nuestro compromiso es el de avanzar hacia una ciudad singular, sostenible y atractiva, donde el comercio, el desarrollo urbano y la calidad de vida ciudadana formen una unión indivisible.